De acuerdo a una encuesta, 81 usuarios, el 80% de los sonoreses dicen saber la póliza de seguro para automóvil, sin embargo, desconocen detalles relativos a los alcances del seguro. Es así que la principal reclamación que se tiene ante Conducef es inconformidad con el monto de la indemnización, siguiéndole lo relativo al tiempo de pago, señaló el delegado de la dependencia de Sonora, Marco Arturo Moreno Guard. ¿Saben cómo determina su aseguradora el valor de indemnización del vehículo? Fíjense nomás ahí el 31% no sabe, y los que saben seguramente es en base al libro azul, que es lo único que se basan ahí, según ellos, y el 69% no sabe. ¿Conoce las exclusiones de su póliza de seguro? El 43% dice que sí y el 57% dice que no. En Sonora, los compran el seguro, el 55% de la gente a través de una agente de seguros. En cuanto a la problemática de atención de seguros, es la de choques con el 82%, pérdida total el 7%, robo 4% y cristal el 7%. Por su parte, la subdelegada de Conducef comentó el desconocimiento en lo relativo al deducible, aunque la encuesta da como resultado que el 77% dice que sí conoce esta situación. La gente cree que si no tuvo la culpa en el accidente o en el evento, no tiene que pagar el deducible, y eso no es así. El ajustador, por lo regular, en un afán de una mejor atención al usuario, trata de que el responsable del accidente se haga cargo del pago del deducible, pero contractualmente, así como está pactado en el documento, dice que el deducible siempre será a cargo del asegurado. Esta encuesta también dio como resultado la solicitud de usuarios para mejorar el servicio referente al plazo que ocupa la aseguradora para el pago de seguro, que excede los 30 días. Con imágenes de Carlos Fernández, Noticias Telemax, Marta Gramón. El 49% en primer lugar sugerirían que mejoraran el trámite en el pago de las indemnizaciones.